¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esa es mi chica! ¡Eso es! ¡Muy bien! Tú y yo. Siempre. Tú y yo. Mujeres, los maridos os pedimos mucho. Pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y, sobre todo, discreción. Los hombres y sus juguetes, al menos sabemos que están trabajando. Bienvenidos al proyecto, Victoria. Estamos aquí porque creemos en la misión. ¿Qué hacemos? Cambiar el mundo. ¿Qué hacemos? Cambiar el mundo. Exacto. ¿Qué creéis que hacen realmente ahí fuera? ¿Qué quieres decir? Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí. Aquí estamos a salvo. ¿Acaso sabes qué es el proyecto, Victoria? ¿Lo has preguntado? ¿Y tú? Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Déjalo, Alice. ¿Y si este sitio es peligroso y si resulta? No. Jack, no pasa nada. Tengo curiosidad por saber dónde quiere llegar. Necesito que me escuches. Todo es una gran mentira. No es un paso atrás. ¡Es un paso adelante! Todos quieren hacer ver que estoy loca. Y no estoy loca. Nuestra vida juntos. Podríamos perderla. No me fío de él. Y no quiero seguir aquí. Ya no. No me fío de él. Gracias.